Anabel al contrario que Rocito no es intocable y así lo iba a denunciar en el plato de Sálvame asegurando que hay clases y que a ella no la protegen como a la hija de la más grande con ciertos temas. Rabieta que iba a ir a más, acabando incluso con la sobrinísima fuera del plato, cansada ya de que sigan metiendo baza con su padre. Anabel iba a volver a renegar de Sálvame y asegurar que esta vez sí es la definitiva y que se marcha, sacando los colores a la cúpula del programa y a David Valdeperas iba a pronunciar me dais fatiga y arcadas, siento rechazo máximo por este programa, un sentimiento de asco y desprecio hacia la dirección de Sálvame que iba a desatar una auténtica guerra y es que Kiko Matamoros y Gemma López le iban a consolar y a dar la razón en este caso, desatándose un fuerte sofoco en el programa y es que Anabel no se siente respetada y valorada, más bien al contrario, pues ve como Rocío Carrasco recibe un trato impecable y ella es un trapo que utilizan a su antojo.